Toda la gloria es para ti Señor, porque grande es Jehová y digno de Suprema alabanza Porque grande es Jehová y digno de Suprema alabanza Adorar, adorar, que la hermosura de la santidad Porque grande es Jehová y digno de Suprema alabanza Adorar, adorar, que la hermosura de la santidad Y tenme delante de toda la tierra Tenme delante de toda la tierra Tenme delante de toda la tierra Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová, nuestro Dios Porque grande es Jehová y digno de Suprema alabanza Adorar, 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 que la hermosura de la santidad Porque grande es Jehová y digno de Suprema alabanza Adorar, 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 que la hermosura de la santidad Y tenme delante de toda la santidad Dios, nuestro Dios, si ves, tú eres grande, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso y teme delante de toda la tierra, si teme delante de toda la tierra, porque grande es nuestro Dios, poderoso ser, nuestro Dios, porque grande es nuestro Padre, grande es nuestro Padre, porque grande es nuestro Padre, nuestro Dios.